Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Los ecos de la entrevista concedida por el exitoso, ya puesto actor Halil Ibrahim Yehan al popular canal LBC siguen sacudiendo el mundo de las revistas. Si bien el famoso actor se dio a conocer con la entrevista en la que hizo sinceras declaraciones sobre su vida amorosa, sus fans y medios de comunicación siguen con curiosidad esta entrevista. Las opiniones de Yehan sobre las criptomonedas llamaron la atención no solo por su carrera como actor sino también por su conocimiento de temas relacionados con la vida. Entre los temas que comenzaron a ser ampliamente discutidos en las redes sociales y sitios de noticias después de la entrevista de Yehan en el canal LBC, el interés de Halil Ibrahim Yehan por el desarrollo personal también genera un gran impacto entre sus jóvenes seguidores. Halil Ibrahim Yehan, conocido por su buena apariencia y apariencia atractiva, hizo una declaración emotiva en su última entrevista y afirmó que quería ser padre y que quería experimentar este sentimiento especial algún día. Estas sinceras confesiones del famoso actor causaron gran repercusión en el mundo periodístico y en las redes sociales. Yehan conmovió a sus fans en su entrevista al hablar de su anhelo por su futuro papel como padre y su emotivo abordaje de este tema. El actor expresó lo emocionado que estaba con la idea de formar una familia y que sería una gran alegría poder convertirse algún día en padre de sus propios hijos. Con estas palabras, Halil Ibrahim Yehan llama la atención no solo por su carrera profesional sino también por el aspecto emocional de su vida privada. El famoso actor dijo lo siguiente sobre su deseo de ser padre, ser padre será una experiencia de vida real para mí. Un día quiero mirar a los ojos de mis hijos, guiarlos y formar una familia. Ser aún es una gran felicidad para mí experimentar este sentimiento. Si bien estas declaraciones de Yehan llamaron la atención de sus fans y de los medios, también fueron ampliamente compartidas en las redes sociales. Las sinceras confesiones del famoso actor sobre sus emotivos y especiales momentos fueron recibidas positivamente por sus seguidores. El deseo de ser padre permite a Halil Ibrahim Yehan destacarse no solo por sus logros profesionales, sino también por sus experiencias emocionales como ser humano. Si bien estas declaraciones del actor permiten a la generación más joven y a sus fans establecer un vínculo emocional, el mundo de las revistas también aumenta su curiosidad sobre la vida privada de Halil Ibrahim Yehan. Estas sinceras confesiones del famoso actor demuestran que tiene una personalidad que destaca por su deseo de formar una familia, más que ser una figura que se enfoca solo en su carrera. Halil Ibrahim Yehan, que recientemente se ha convertido en una de las estrellas más brillantes de las pantallas de televisión y se ha hecho un nombre con su exitosa carrera, hizo una declaración sincera sobre su vida amorosa. Yehan, quien dio una sincera respuesta a la pregunta sobre su vida amorosa que le hicieron en una entrevista privada, afirmó que sus sentimientos deben dejarse en manos de él mismo, y que el amor es un sentimiento ingenuo y sensible. Esta sincera declaración del famoso actor sobre su vida amorosa mantuvo muy ocupada la agenda de la revista. Yehan dijo, El amor es un sentimiento muy especial para mí, creo que estos sentimientos deben guardarse para mí. El amor es un sentimiento ingenuo y sensible, por eso es un tema importante para mí. Sin embargo, todo debe explicarse cuando llegue el momento. Tras estas declaraciones, comenzaron las especulaciones sobre la vida amorosa de Halil y Brahim Yehan en las redes sociales, y en los sitios de noticias de revistas. Si bien sus fanáticos estaban ansiosos por conocer más detalles sobre el emotivo mundo de la famosa presentadora, también se agradeció la actitud especial de Yehan ante este tema. La comprensión que Yehan tiene del amor, que describe como ingenua y sensible, demuestra que tiene un enfoque emocional no solo en la pantalla sino también en su vida privada. Las dudas del famoso presentador a la hora de dar datos sobre su vida amorosa reflejan su respeto por los medios, del público y su cuidado por su espacio privado. Estas declaraciones de Halil y Brahim Yehan demuestran que destaca no solo por sus éxitos en su vida profesional, sino también por su inteligencia emocional y sutilezas en su vida privada. Mientras el mundo de las revistas continúa con su curiosidad por la vida amorosa del famoso actor, los seguidores de Yehan están ansiosos por obtener más pistas sobre su mundo emocional. El famoso actor Halil y Brahim Yehan hizo declaraciones sinceras sobre su vida amorosa en su última entrevista, y afirmó que prefería expresar sus sentimientos por la mujer de su vida con símbolos. Estas románticas declaraciones de Yehan, que destacó que es más importante hacer sentir los sentimientos que frases de amor extravagantes, sacudieron el mundo de la revista. El actor afirmó, en lugar de expresar lo que siento solo con palabras, prefiero expresar mis sentimientos con símbolos. Además de decirle te amo a la mujer de mi vida, creo que los sentimientos que le hago sentir son más importantes, afirmó. Estas románticas declaraciones de Halil y Brahim Yehan causaron amplia repercusión en las redes sociales y sitios de noticias. El emotivo y sincero acercamiento del famoso actor fue recibido positivamente por sus seguidores. La elección de Yehan de expresar sus sentimientos por la mujer de su vida con símbolos revela la idea de que el amor debe encontrar significado no solo con las palabras sino también con las emociones sentidas. Junto a estas románticas declaraciones sobre la vida amorosa del famoso actor, el mundo de las revistas también espera ansiosamente más detalles sobre la vida privada de Yehan. El hecho de que el actor llame la atención no solo por sus actuaciones en escena sino también por su inteligencia emocional, y su enfoque romántico lo coloca en una posición especial tanto entre sus colegas como entre sus fans. Las declaraciones románticas de Halil y Brahim Yehan añaden una dimensión diferente a la comprensión del amor al respaldar la idea de que el amor es una emoción ingenua que debe sentirse. El enfoque romántico del famoso actor demuestra que no solo es un actor sino también un artista emocional. El actor Halil Ibrahim Yehan, quien destaca como uno de los jóvenes talentos del mundo de la televisión y el cine turco, realizó sinceras y emotivas declaraciones sobre su vida amorosa en su última entrevista. El famoso actor enfatizó la importancia de la sinceridad en la persona de la que se enamora, y afirmó que es vital recibir una respuesta sincera a sus sentimientos. Yehan dijo que la sinceridad es un valor destacado en las relaciones románticas y dijo, lo que más busco en la persona de la que me voy a enamorar es la sinceridad. Es muy valioso para mí compartir nuestros sentimientos y establecer un vínculo sincero. Responder a mis sentimientos con sus emociones forma la base de una relación. Este es un criterio muy importante para mí, afirmó. Estas declaraciones del famoso actor despertaron gran interés en el mundo de las revistas. La inteligencia emocional de Yehan y sus sinceras expresiones sobre su comprensión de las relaciones fueron recibidas positivamente por sus fans. Al mismo tiempo, Yehan, quien llamó la atención al enfatizar la importancia del romance y la sensualidad, expresó claramente su pensamiento sobre el amor. Las declaraciones románticas de Halil y Brahim Yehan también pueden moldear la comprensión del amor por parte de la generación joven y sus seguidores. Al afirmar que la sinceridad es uno de los valores más fundamentales en las relaciones, Yehan enfatizó que se requiere comprensión mutua y apertura para establecer un vínculo emocional fuerte. La importancia que Halil y Brahim Yehan concede a las emociones y la sinceridad lo hace destacar como un artista especial, no solo por su actuación sino también por su postura en la vida real. El apuesto actor Halil y Brahim Yehan, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y el cine, sigue dejando su huella en la agenda de las revistas con sus emotivas declaraciones. El famoso actor, que llamó la atención con su respuesta a la pregunta de si había un amor que no podía olvidar en su última entrevista, explicó que solía plasmar sus sentimientos en canciones y por eso algunas respuestas estaban ahí. Yehan dijo, sí, tuve un amor que no pude olvidar. Ese nombre está en mis canciones. Las canciones siempre han sido una fuente de inspiración para mí a la hora de expresar y explicar mis sentimientos. Soy un hombre que ha puesto mis sentimientos en canciones, así que algunas de las respuestas están ahí. Creo que las canciones expresan el amor, el cariño y el anhelo de la mejor manera, dijo, enfatizando su lado emotivo y su pasión por la música. Si bien estas declaraciones revelan una vez más que Halil Ibrahim Yehan es un artista emocional, la cuestión de si todavía ama Sla Turcoglu se ha convertido en una cuestión de curiosidad. La elección del actor de expresar su lado emocional a través de canciones afecta tanto a sus seguidores como el mundo de las revistas. Si bien Sla Turcoglu es conocida como uno de los nombres importantes como actriz, estas declaraciones de Halil Ibrahim Yehan muestran los reflejos de un vínculo emocional en el mundo del arte. La forma en que el actor pone amor, afecto y anhelo en las canciones revela su profundidad artística y emocional y contribuye a establecer un vínculo más fuerte con su base de fans. La actitud de Halil Ibrahim Yehan de contar su viaje emocional a través de canciones lo hace destacar no sólo como actor sino también como artista emocional. Si bien estas románticas declaraciones impresionaron aún más a los fanáticos de Yehan, también despertaron curiosidad en el mundo de las revistas. Estas palabras, que describen los vínculos afectivos del actor y su interés por la música, ofrecen una comprensión más profunda de su comprensión del arte. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.